¡Ay! ¿Qué es un monomio? ¿Te acuerdas lo que era un monomio o no? Un monomio es un signo, un número y una o varias letras elevadas a un exponente ¿Vale? Esto normalmente no te va a llegar a ti Estoy con esto, te vale 3x cuadrado menos 2x, 4, esto también es un monomio ¿Vale? Porque aquí la x está elevada a 0 Y cualquier número elevado a 0 es 1 Y no hace falta ponerlo, pero esto también es un monomio Un monomio tiene dos partes Un coeficiente que es el número con su signo y todo Coeficiente Yo digo que tiene signo porque mucha gente se olvida de que tiene signo Y el signo es como el sexo Tiene y hay que tenerlo en cuenta Esta es la parte literal, literal viene de letra Así que a las letras se le llama parte literal Y tiene el grado El grado es la suma de los exponentes Entonces, este polinomio, digo este monomio, tendría grado 3 ¿Vale? Este tendría grado 2 Este tendría grado 1 Y este tendría grado 0 Regla La regla No, esta no es cualquier regla Esta es la regla ¿Cuánto es? 4x Menos x Menos x ¿Cómo? ¿Cero de qué? ¿Cero de qué? 4 zurullos Menos un zurullo ¿Cuántos zurullos te quedan? 3 zurullos Claro 4x menos x Es 3x Vamos a ver Lo único Lo único Que al fin y al cabo nos diferencia De los monos Es la capacidad de abstraer De ver que aquí hay un número Me da igual el número que sea Hay un número Y lo puedo representar por una letra Que puede ser una x O puedo poner un zurullo O lo que sea Eso es que esto es un número No sé cuál es Pero me da igual Eso es abstraer ¿Vale? Es una capacidad muy buena Porque te permite quitarte todo lo que no te vale Tú te fijas En A ver En una tía Entonces Es guapa Tiene las tetas grandes Ya está Entonces Tú abstraes un montón de cosas ahí Que es Que es una persona humana Que tiene sentimientos Que no Yo abstraigo lo que me interesa Por eso es abstraer Es útil para algunas cosas Y para otras no Está muy feo Hasta es información así De la rubia La regla es Esta es la regla En mayúsculas Dos monomios Se pueden operar Si tienen La misma parte literal Por ejemplo ¿Cuánto es? 3x cuadrado Menos 2x 2x No 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 se puede operar Porque este monomio Tiene Grado 2 Y este monomio Tiene grado 1 Entonces Esto se queda como está ¿Vale? Ahora Si se puede operar 3x cuadrado 3x cuadrado Menos 2x cuadrado Que es x cuadrado Y si se podría operar 3x menos 2x Que es x Pero cuando te queda así No se puede hacer nada Si eso no se puede operar 3 menos 2 es 1 Y x cuadrado por x No Lo deja así Pero no se puede No No se puede Que no Que no se puede Si No te mates Pero es que yo he visto Una vez que lo operaba Digo no Está confundido Bueno Yo puedo sumar Y restar Monomios Que tienen el mismo grado Por ejemplo Puedo hacer 4x cubo Menos 2x cubo Que es 2x cubo Los puedo sumar 2x cuadrado Más 3x cuadrado 5x cuadrado Ya te digo Que yo no veo Ni x cubo Ni x cuadrado Ni nada Yo veo Zurullo Yo veo Triangulito 2 triangulito Más 3 triangulito 5 triangulitos Ahora ¿Cómo se multiplica? Por ejemplo 3x cuadrado Por Menos 2x cuarta Pues se multiplica Primero los signos Más por menos Menos Luego los coeficientes Los números 3 por 2 6 Y luego x cuadrado Por x cuarta ¿Cómo? Se suman los exponentes 2 más 4 6 Menos 4x cuarta Por Menos 3x Menos por menos Menos por menos Más 4 por 3 12 x cuarta por x x elevado a 5 Fase y fase Se puede dividir Se pueden dividir ¿Cómo se dividen? 8x cubo dividido Menos 2x cuadrado ¿Cuánto es? Más entre menos Menos 8 entre 2 4 Y x cubo Entre x cuadrado Se restan los exponentes Y me queda x ¿Vale? Más bonito todavía 4x cuadrado Dividido Menos 4x cuadrado Dividido 2x quinta ¿Qué hago? Muy fácil Menos entre más Menos 4 entre 2 2 Y cuando el grado del denominador es mayor que el del numerador Te lo voy a hacer como yo lo veo x cuadrado x quinta Se simplifica Esto con esto Y esto con esto Y queda Menos 2 partido x cubo ¿Vale? Cuando el denominador es mayor que el numerador se resta así pero no se pone arriba El error más común es poner esto ¡Nol! Esto Bueno Una parte ¿Qué pasa? ¡Gracias!